Hey chicos, les cuento que fui invitada al nuevo capítulo de Antihero and Roll, un programa súper divertido de la revista Cartel Urbano y Traque TV con el apoyo de HBO Max, en el que tres ilustradores se dieron unos buenos traques para mostrarnos la mejor versión de Peacemaker. Hola, soy Maritza Ariza, me conocen como Maritza Ariza Periodista. Bueno, hoy me encuentro como jurado en un traque de ilustradores. Y aquí te comparto un poco del Detrás de Cámaras, una producción de más de cuatro horas con un equipo increíble que trabaja con calidad entre camarógrafo, sonidista y productores. Muchísimas gracias al equipo de Traque a Cartel Urbano, a HBO Max, la pasamos increíble. Y ustedes vayan a ver este capítulo, que se rían la pasión bueno así como nosotros y a verla seguida.